De la encarnación nipona de arte fantástico, reinventada en cuadros e ilustraciones deslumbrantes, de una ficción panorámica que funge como piedra angular en la cultura popular, del sol naciente emerge un artista orgulloso de sus raíces y que a partir de un gran dinamo en su paleta, crea con maestría cuadros llenos de magia pura. Música 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 Sin lugar a duda el trabajo y aportación de Noriyoshi Oraid al arte y a la cultura popular ha sido de absoluto parteaguas a la reinvención en gran medida de carteles, desde el séptimo arte, la modernidad de un nuevo milenio porvenir y sus pronósticos con respecto a ello venía germinándose desde los años sesentas, las ficciones manufacturadas eran cada vez más presentes, en gran medida comercializadas por el mercado occidental. Música Música Pero aquí ya es el elemento clave para nuevas narrativas, como la del señor Oraid, que si bien su carrera artística tuvo su punto ágido a partir de los años ochentas y este ya contaba con una voz propia en su obra, la estructura de su arte está metódicamente armada, resultado de un conocimiento adquirido previamente. Música Música El receptor encontrará fascinantes contrastes en las proporciones bíblicas de su trabajo, el señor Oraid es un experto en la narración visual, meticulos en los detalles y en el pulso de los pinceles, después de todo Oraid es un maestro en la composición pictórica. Música En como este les da un significado y un orden en el espacio de su lienzo a sus respectivos símbolos, el talento magnífico de la narración que por consecuencia trae una comunicación inmediata con el espectador, la auténtica experiencia de la percepción es la facultad del conocer y ver más allá del carácter originalmente concebido en la obra. Música La narración nos ayuda a entender un nuevo entorno y reconocernos paulatinamente, las historias y los sueños son generados de manera espontánea, pero a veces llevan años finalmente a ser concebidos, como los exuberantes cuadros de Oraid y su alta carga de pigmentos, alucinantes y vivos donde épicas historias son contadas. Música Música Oraid adopta la cruzera occidental sin dejar sus raíces detrás, su voz tan clara al ver sus pinturas, la intensidad y la espectacularidad en gran manera representada por un colorido maravilloso, es inmersiva y ferviente. Música 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 Desde su nacimiento en 1935 en la prefectura de Heo, Japón, es muy poco lo que se sabe de la vida personal de este maestro de las artes, más allá de que a Oraid se le recuerda como un artista meticuloso e increíblemente apasionado por nutrirse y documentarse acerca de lo que estaba a punto de pintar, su realismo e increíblemente dominio de la anatomía es en gran medida una cualidad sin igual, asombrosa al momento de dar vida a sus monstruos. La vida en Oriyoshi Orai es un contraste en sí misma, ya que hay muy poco que comentar de ella personalmente, más que dejó los estudios universitarios en 1957 para emprender su carrera como ilustrador en el 62. Mayormente ilustrando para libros y publicidad en periódicos, para 1974 fundó su taller de arte, es a partir de aquí que hay más de qué comentar, fue a causa de sus problemas de salud que tuvo que tomar un descanso en 1980, en donde sin saber a qué comenzaría el inicio de la leyenda. Durante este labo se encargó de pintar diversos carteles para películas, de los que destaca la segunda entrega de la Guerra de las Galaxias, el Imperio Contraetaca. El trabajo fue encargado personalmente por George Lucas, después de que éste viera una ilustración que Orai había publicado en una revista de ciencia ficción. Fue a partir de aquí que se encargaría junto con otros artistas de la elaboración de carteles de las entregas posteriores de la Guerra de las Galaxias. Aquí su nombre cobraría mucha más fama y esto vendría de mucho más encargos. Mientras todo esto sucedía, los noventas habían llegado. El mundo había visto la última película de la era Showa en 1975 con Terror of Mechagodzilla, para posteriormente traer el retorno del Rey de los Monstruos en 1985 con el inicio de la era GSI. Pero sería hasta 1991 con Godzilla vs King Ghidorah que tendríamos la primera participación en Oriyoshi Orai bajo los posters de la era GSI de Godzilla. Aunque esta no sería la primera vez creando los posters para Monstruos Clásicos, ya que Orai habría pintado los posters para la distribución japonesa de King Kong Lives de 1986. Orai supo plasmar a la perfección al Rey de los Monstruos, y mejor dicho, no como un rey, sino como un auténtico dios, una fuerza imparable de la naturaleza, como una leyenda viviendo y conviviendo entre el salvaje mundo humano. Orai es un gran conocedor de las técnicas que practica en sus obras. El contorno en sus obras es clave. Orai específicamente es un maestro en saber guiar al espectador en las grandes batallas y épicas aventuras que cuenta. La construcción de su obra se refiere a la masa o el volumen, cosa que ayuda mucho para representar a los monstruos de Toho. El contorno es el borde externo de la masa en el espacio. La construcción se basa en el punto de vista de la perspectiva. La apariencia del objeto es distinta según el ángulo del cual se mide. Eso es lo que hace imponente en gran medida a Godzilla en todas sus apariciones en las entregas en que se ampliaba el sweet motion, cosa que Noriyoshi entiende a la perfección. Por lo tanto, Orai establece un nivel visual con el cual están relacionados con la construcción y los contornos. No puede hacerse una buena obra sin más que nivel visual. Esto se debe a que es imposible contemplar simultáneamente un objeto desde dos posiciones distintas. El cuadro ideal, claro está, es aquel que todas las partes están simultáneamente e inmediatamente ante el artista. Por eso las naturalezas muertas, las puestípicas en las escuelas de arte y los exteriores son los mejores asuntos para aprender a ver y dibujar. Noriyoshi Orai, al igual que muchos artistas y creadores de posguerra, creció bajo los horrores y atrocidades provocadas por el holocausto, cosa que de vez en cuando representa de manera brutal y brillante en sus trabajos. También ha trabajado en la saga de Metal Gear, con los carteles para sus videojuegos, como también su gran aportación en diversos filmes de gran renombre y que ahora son un hito en la cultura popular. ¿Qué nos ha dicho ya el gran trabajo de este artista nipón? Sus cuadros llenos de fantasías cósmicas como batallas y puestas en escena en mero estilo de heavy metal. Su arte, cargado de increíbles contrastes y monstruos imponentes. Su dominio anatómico y visión del cuerpo humano es salvajemente bella. Como si este formara parte del universo, como si este fuera uno con los grandes e inmensamente majestuosos mares azul marino de sus universos llenos de vida, en donde el humano primitivo alcanza la belleza y gracia definitiva. Su realista en ocasiones, Noriyoshi Urai, nos ha elevado nuestra imaginación a lugares que no cualquier mente llegaría por sí sola. El dibujo es la visión proyectada al papel o a cualquier espacio que se quiera trabajar. A menudo se le da el título de talento a lo que es, en realidad, conocimiento del oficio. Es por eso que siempre va a cierta confusión con lo que es talento o habilidad innata en el dibujo. Por otro lado, es muy raro, o mejor dicho, para nada probable que, como dibujo, tenga éxito sin el talento constructivo. ¿Pero qué es el talento sino el conocimiento del oficio? La forma de saber narrar con tus lápices, ligada a la perfección al dibujo, funge como tu visión individual, tu observación, el interés y memoria visual, que durante años formó una filosofía propia, con carácter amén de muchas otras cualidades provenientes de la misma fuente. El dibujo está ligado a todas las demás artes creadoras. Todas y cada una de ellas surgen a partir del deseo de expresar manifestaciones de cualquier tipo de emoción individual, proveniente de la necesidad humana de plasmar sus deseos, impulsos y quejas sobre lo que los rodea, creando un mundo colorido y salvaje de comunicar a los demás nuestros más íntimos pensamientos. Queremos que los demás nos escuchen o miren, y queremos que nos juzguen por lo que tenemos para ofrecer. ¿Acaso queremos también que se nos admire por lo que hemos hecho? Quizá tenemos un mensaje, una historia o un sentimiento que estimamos digno de la atención de los demás. Es ahí en donde vemos en tal esfuerzo un medio grato de ser útiles, o de ganarnos la vida, cosa que, de un modo u otro, debemos de hacer. Noriyoshi Orai supo que no solo fue amalgama en los principios fundamentales de la facultad del conocer el oficio y tener el talento nato. Noriyoshi supo que todo éxito va acompañado de la personalidad y maestría genuina. Esto diferencia al gran artista, al gran deportista, al gran ser humano y las masas. Aunque lo intenten arduamente, si no hay originalidad e ingenio puro, nunca habrá éxito en nada. El artista debe de causar una reacción psicológica en el espectador. Toda obra debe de tener un propósito. Si logramos que el espectador lo capte, despertaremos su interés. El ser humano no solo vive entre efectos de la naturaleza, sino también su propia experiencia. La vida, no solo lo que se ve, sino también lo que se siente. Las emociones solo las podemos sentir en nuestro interior, y por eso de nosotros mismos se puede provenir la emoción de nuestra obra. Para enseñar un dibujo, no debe utilizarse técnicas especializadas en rituales, sino la manera de expresar la forma, los contornos y los valores sin manierismo. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!